La pandemia de COVID-19 continúa afectando a nuestras escuelas y la manera en que nuestros hijos reciben la enseñanza. Un distrito en particular que ha visto un repunte en casos es Flower Bluff. Según la página web del distrito, hay 18 casos activos de COVID-19, incluyendo tres estudiantes que están recibiendo instrucción a distancia. Los funcionarios del distrito dicen que están monitoreando la situación y a pesar del reciente aumento en casos, la cifra total de casos está por debajo del 1% de su población estudiantil. Un comunicado del distrito dice en parte, nuestros estudiantes y personal están trabajando muy duro para mantenerse sanos y seguros, siguiendo los protocolos establecidos en el plan de reapertura del distrito.